Antes que nada, quiero decir que esto es una beta cerrada, así que todo lo que muestra aquí puede cambiar. Como vemos, ¿vale? Todo el menú es diferente. Se me ha olvidado antes comentarlo. Y la primera cosa es que los escudos de la Premiere vuelven a Social Mair 2021, ¿vale? Ya la han puesto. Y obviamente esto puede cambiar de cara al juego completo, puede ser que lo quiten otra vez, pero de momento están ahí y yo creo que si la han puesto ahora es porque se tienen que quedar. Bueno, como vemos, obviamente sigue siendo el menú súper diferente, ¿vale? Por abajo ahora es donde tenemos la tabla a la derecha. Y tenemos por aquí patrocinadores. Podemos elegir el patrocinador que queramos. Cada uno nos dará distintas cosas cada mes, cada temporada. Y firmaremos por una, dos, tres temporadas, lo que sea. Al Atlético, pues por ejemplo, le dan 27 millones en total, 44, 59 y 102. Pero a equipos más pequeños, pues obviamente le darán menos dinero. Ya que estamos con las instalaciones, pues vamos a ver, por ejemplo, el estadio, ¿vale? Y si vemos aquí, esto es como un poco el Dream League Soccer, ¿vale? Que puedes mejorar aquí nivel 8, nivel máximo, pues ¡pum! Te pones aquí a mejorar el estadio. Que por cierto, han sido todos los estadios cambiados, ¿vale? Han puesto otras cosas. Y si nos fijamos también, por aquí tenemos los banquillos, ¿vale? O sea, es que ahora puedes mejorar, por ejemplo, del nivel 5 al nivel 8. No hace falta aquí que tengas que ir nivel por nivel. Vamos con el campo de entrenamiento. Tú, cuanto más mejores la instalación del entrenamiento, pues más juegos se te van a desbloquear. Lo que tenemos abajo a la derecha que es, antes de empezar, te darán a elegir tres managers, ¿vale? El de la táctica, el del entrenamiento y el del dinero. Pues si eliges el manager del entrenamiento, se te desbloqueará el huequito de aquí abajo a la derecha para tener un entrenamiento extra. Los entrenamientos, aparte de subirle, pues lo que le pongamos, también subirán la salud. El año pasado te quitaban salud, este año suman salud. Si vemos por aquí y le damos a entrenar, ¿vale? Cuando se hagan los entrenamientos nos llevará a la parte derecha. Y si nos fijamos, sube un poquito la barrita azul, ¿vale? La barrita azul de progresión subió a algunos jugadores y se le ha vuelto a poner otra pequeña barrita azul más la verde que ya han progresado. Si los jugadores tienen fondo verde, eso es que van a progresar. Si tienen el fondo rojo, como por ejemplo versálico, eso es que no van a subir de media, de hecho van a bajar de media. Y los que tienen el fondo blanco, ¿vale? Es que pueden subir de media o pueden no subir de media. Si lo ponen los partidos y siguen entrenando y jugando los partidos, pues seguramente que suban un poquito. Tenemos la química del equipo. La plantilla te da un 60 de química, el entrenamiento un 20 de química y la táctica otro 20 de química. La plantilla es que se lleva perfecto aquí con toda la plantilla, por eso lo tiene al máximo. Los entrenamientos es que necesitamos entrenar el entrenamiento de la táctica. Y de la táctica es cuando tú pongas una táctica con la que quieras jugar, que ahora iremos al apartado de tácticas. Si juegas mucho con la táctica y pones a Joao Félix a jugar mucho con la táctica, se acostumbrará a la táctica y le subirá la química. Vamos con los atributos del jugador, que aquí también tenemos las barritas en todos los atributos y en la media, obviamente. Y ahora tenemos el potencial del jugador. No quiere decir que llegues 100% al 99 de media. El potencial es de 84 a 99. ¿Se te puede quedar en 84? Sí, es difícil que se te quede en 84 si juegas con él, entrenas siempre y tal. También es complicado. Aquí tendremos el historial de partidos, ¿vale? De partidos jugados de Joao Félix en Liga, Champions y Copa. Los premios que gane, si gana el jugador del mes, si gana el mejor jugador del mundo, por ejemplo, pues lo tendrá por aquí. Los traspasos que vaya haciendo dentro del modo carrera. Y el historial en todos los equipos. Vamos al contrato. Y en el contrato tenemos un poquito de información, ¿vale? Que Joao Félix es leal al club. Luego tenemos aquí el estado de la plantilla. Esto es algo que muchos pedían y ahora lo tenemos. Podemos ponerle jugador clave, jugador del primer equipo, rotación, jugador reserva, que no cuentas con él, un canterano y que 100% no cuentas con él. O sea que lo tienes que vender. El tema de vender a los jugadores es totalmente distinto porque ahora te pueden llegar tres ofertas, no solo te tiene que llegar una. Y ahora te pueden llegar ofertas de jugadores que no estén en lista de traspasos. El año pasado no. Por ejemplo, Trippier no está en lista de traspasos y le ha llegado una oferta del Valencia. Aquí lo que nos pone es que Trippier está feliz de irse al Valencia, ¿vale? Pero nos vamos a Camello que le ha llegado una oferta del Eibar. Camello es leal al Atlético de Madrid y ahora mismo no quiere cambiar a ningún otro equipo. También te puede rechazar un jugador una oferta, por ejemplo, del Eibar. Yo qué sé, Joao Félix le llega una oferta del Eibar, que es poco probable. El jugador la rechaza porque es un club inferior al tuyo. Entonces no se quiere ir a ese club. Tendría que llegarle una oferta del PSG, del Manchester City, del Real Madrid, por ejemplo. A principio de temporada también cada jugador te va a pedir el rol en el equipo para que le pongas porque no está contento con el rol que tiene ahora mismo. Vamos ahora con el Manager, ¿vale? Yo he probado un poquito esto y según qué manera cojas, yo he cogido el de las tácticas, ¿vale? Que le incrementa química y demás. Pues ahora, por ejemplo, puedes con los puntos de subida de nivel, que creo que es hasta nivel 100, ya no es hasta nivel 10, ahora es hasta nivel 100 para tener todo al máximo, ¿vale? Puedes, por ejemplo, hacer así, ¿vale? Y fijaos en el Manager que hace una animación. Ahí, por ejemplo, el Manager del entrenamiento hace un baile bastante chulo. Nos vamos al Consejo Directivo y estos son los objetivos. ¿Qué pasa si no cumples los objetivos a final de temporada? No pasa nada, pero si no los cumples a final de temporada o los cumples a final de temporada y la próxima temporada no los cumples, te echan del equipo. Te pueden despedir en Social Manager, ahora sí que sí. No sé cómo es porque no he podido avanzar una temporada, pero sí que te pueden echar. Tenemos aquí las ofertas de trabajo que te van a llegar durante la temporada, la próxima y tal. Y por aquí tenemos las estadísticas de este modo carrera, por ejemplo. No he jugado ningún partido de liga ni nada, así que pues las estadísticas no están. Los trofeos que voy a ganar y los récords de todo. Y también la valoración del entrenador, que cuantos más trofeos ganes y más partidos ganes y tal, pues irá subiendo. Vamos a la plantilla y por aquí tendremos las estadísticas y tal, pero por aquí tenemos algo bastante bueno y nuevo, que es el informe de entrenamiento, que es todo lo bueno y todo lo malo del equipo, los mejores jugadores. Tenemos la selección, que estos son los lesionados y los que tienen roja, los que tienen baja moral y por qué, los que finalizan el contrato a final de temporada en este equipo y los jugadores jóvenes que tienes actualmente. No es lo mismo esto que la cantera, la cantera ahora la veremos. Vamos a buscar aquí y es que ahora tenemos un buscador de directamente ir a buscar un jugador o un equipo, ¿vale? Por ejemplo, vamos a ir al Barça para mostraros que en cualquier equipo, no solo en el tuyo, en el que te elijas, va a haber informes de plantilla. Te va a poner absolutamente todo sobre el FC Barcelona, los jugadores, tal, el calendario, los traspasos, la alineación que va a jugar el próximo partido y las estadísticas. También tengo que decir, como está el juego en beta, aún no están los equipos ascendidos ni descendidos y las valoraciones de los jugadores son las mismas que el año pasado. Vamos con algo importante y es que ahora podemos organizar los amistosos. Antes nos ponían tres amistosos aleatorios del mismo país, ahora podemos, por ejemplo, irnos aquí e irnos, pues, yo que sé, a Inglaterra y jugar contra el Arsenal por aquí, contra el PSG por aquí y no pasaría nada. Tampoco tienes que invitarles ni pagarles ni que ellos acepten o rechacen. Los puedes poner aquí sin ningún tipo de problema. Tenemos los ojeadores que, cuando más mejoremos las instalaciones del ojeador, pues, más se desbloquearán. Si le damos, pues, básicamente es elegir todo lo que quieras para buscar y se te buscará entre lo que has puesto. Vale, he ojeado a Xavi Simons, ¿vale? Y lo que pone es el potencial del jugador. Antes, cuando no lo hemos ojeado, pues, no ponía nada de potencial. Ahora sí, ahora pone de potencial de 70-90. La química, si le fichas en esta temporada que llegaría a tu equipo de 70-90, aún no podría llegar a 100. También porque es un nuevo fichaje, es algo normal. Y, sobre todo, el estado de traspaso que, pues, el jugador te va a costar entre 6.250.000 euros o 7.500.000 euros. Aquí te pone información de cada cosa del juego. Te saltará aleatoriamente. Y, obviamente, le doy a continuar. Y no tengo que, si sale un partido o una jornada de algo que no juegue yo, que pare, luego darle a continuar, que se juegue y luego volverle a darle a continuar. Con darle una vez ya se simula todo. Y por aquí a derecha, que lo he dejado para que haya un poquito de estadísticas y de las news, son las últimas noticias que si Aubameyang rechaza al Chelsea, que si Móvil le jugará en el Milan y finalmente sí que se va, que si Gaya firma por el Barça, tal, cosas así. Aquí tenemos todas las estadísticas, que sería la bota de oro, que de momento se la lleva Salah, y el máximo asistente del continente en el que estemos, que de momento se lo llevaría a Colaroff. Aquí las últimas transferencias, que está ordenado de más caro a más barato. A la táctica ahora puedes cambiar con tácticas personalizadas al jugador. Antes solo podías cambiar formaciones. Ahora, por ejemplo, a Yao Félix puedes ponerle así y está bastante, pero que bastante mejor. Antes teníamos los pods, ahora tenemos los impulsos de, por ejemplo, química, ¿vale? Y le suba a Yao Félix, pues le subiría 10 de química, y está, 10 de química. También podemos subirle la moral, si tiene roja, quitársela. Aquí tenemos las posiciones de jugadores, que ahora le tenemos que dar a este botón para poder cambiar las posiciones, es decir, el rol. Aquí tendríamos guardar tácticas, ¿vale? Yo, por ejemplo, guardo esta táctica con, obviamente, todas las instrucciones que le queramos dar por aquí, y se habrá guardado la táctica. Pero yo, por ejemplo, ahora pongo esta táctica y le doy aquí a guardar táctica, se habrá guardado, obviamente, esta táctica con las instrucciones. Pero, por ejemplo, si yo pongo aquí a Diego Costa, ¿vale? Y le doy a cargar la táctica anterior, se me cargará toda la táctica y todas las instrucciones anteriores, pero no se me cambiará, por ejemplo, Yao Félix por Diego Costa, que es como lo tenía cuando he guardado la táctica. Para finalizar la táctica, pues te pone un balance de la química arriba a la izquierda. Por ejemplo, si pongo a Trippier en vez de Atoma, pues bajará la química. Ahora vamos a ver el partido. Voy a empezar simulando el partido, ¿por qué? Porque ahora tenemos el botón de goles, ¿vale? Si hay algún gol, pues obviamente se verá. Muchos pedían el botón de tácticas, pero no, va a haber solo botón de goles. Que realmente para mí es mejor. Marca Saúl ese golazo de falta, ¿vale? Y simulación no tiene más. Te pone las estadísticas, puedes ver los goles cuando alguien marque y ya está. Antes que nada, se me olvidó comentar que tenemos también Mundial de Clubes, que enfrentaría a Liverpool con el Flamengo y cosas así. Y también cuando sales al partido, que también se me ha olvidado. Esto estaba en Social Manager 2019, pero lo quitaron para el 20 y ahora ha vuelto. Puedes incrementarle popularidad, es decir, valoración a los jugadores con impulsos o simplemente comiéndote un anuncio. Ahora jugaremos contra el español y vamos a ver que esto tiene una animación brutal. O sea, esto, han mejorado mucho esto porque antes salías al partido, se chocaban súper rápido las manos, que ni se chocaban las manos. Y salías corriendo. Ahora hay una animación bastante bonita. Te pone aquí todas las formaciones y tal. También puedes saltar, obviamente, la animación si no te gusta. Pero, básicamente, es eso. También, no solo está esta cámara, que es la de televisión. Ahora vamos a ver que hay varias cámaras. Aquí te pone todo el informe. Y hay una ocasión ahora mismo. Vamos a ver. Vale. Vale, pues se va afuera. Cuando queramos parar, simplemente le tenemos que dar a la pantalla. Como acabo de hacer, ya no hay un botoncito de parar. Ahora solo le tenemos que dar a la pantalla. Esto es para centrarnos más en el juego y que no haya HUD, pues, por ejemplo, cuando haya un gol. Vale, por aquí podemos ponerlo en 2D, obviamente en 3D. Los mejores momentos, que esto ya estaba. La velocidad del partido, que lo voy a poner en 1. Simplemente para mostrar las cámaras, ¿vale? Tenemos la repetición, ¿vale? Que puede estar activo o apagado. Ahora lo veremos cuando marquen un gol. Y tenemos la cámara de la televisión, que es esta. Tenemos la cámara estándar, que es esta. Tenemos la cámara paranómica, que es esta. Y tenemos la cámara de visión general, que es esta. Para mí es mejor la de televisión, así que vamos a ver el partido así. Hay otro córner y puede ser un penalti para el español, que ahora sí que se cae el jugador, se queja. Y ahora sí que se ve el penalti. Y en el Social Manager 2020 había un bug que no se veía el penalti. Ahora, se tira bien el portero y tal, ¿vale? Las redes, cuando marcas un gol, también son más realistas. Y ahora vamos a ver la repetición. Qué pena que haya sido un penalti, la verdad, y no haya sido una jugada. Porque en las jugadas la repetición se ve súper, pero que es súper, súper bien. Vale, te muestra de distintos ángulos la cámara. Fijaos en la red porque es bastante realista. Y en el partido hay poco más. Ahora, cuando acabe la primera parte, ya no se van corriendo los vestuarios y te sale la táctica, sino que hay una animación de cómo se van a los vestuarios. Y cuando finaliza el partido, pues también hay una animación, pues, de los jugadores que han perdido lamentándose, de los otros celebrando, y ahora se ha quedado bugueado el árbitro y algunos jugadores. Qué bien. Pero bueno, que la mayoría se van y tal. El menú este también es bastante diferente, ¿vale? Tenemos todo muy diferente. Y por aquí estaréis viendo una animación, ¿vale? De que ahora cuando ganas una final, ¿vale? Que se juega un torneo, que se juega una copa, ¿vale? Pues veréis por aquí la animación de levantar el trofeo, que la verdad es que está bastante, pero que bastante chula. Y luego por aquí, por último, ya tenéis la cantera, ¿vale? Que os saldrá el 17 de enero, siempre que inicias una carrera es el 17 de enero. Os saldrán, pues, jugadores hechos literalmente por Socer Manager, ¿vale? Jugadores aleatorios, y os pondrá el potencial de dejar cada jugador, la edad. Y vosotros, pues, elegís si queréis tenerlos más en la cantera, si los queréis tirar, si los queréis fichar, si los queréis subir al primer equipo, cosas así. Espero que os haya gustado. ¡Suscríbete al canal!